Me voy ahora. ¿A dónde vas? Voy a ver a Jamal. Tenemos una cita. Está bien, te llevaré. No, es embarazoso. Voy en bicicleta. ¿Dónde está tu casco entonces? Me arruina el pelo. Consigue tu casco ahora mismo. O quédate aquí. ¿Dónde está esa cosa? No quiero ponerme un casco. Oh no, ahí está. Me lo pondré un minuto. Quizás ni siquiera se ve tan mal. No puedo salir así. Es tan feo. Tengo que pensar en un plan. Mi cabello ya está completamente destruido. No tengo otra opción. Tengo que mentirle a papá. Lisa, ¿dónde está tu casco? Está en mi mochila. ¿Por qué no te lo pones? Lo haré afuera. No, te lo estás poniendo ahora. Pero luego se me destruye el pelo. Ponte el casco ahora mismo, Lisa. ¿Estás feliz ahora? Sí, ya puedes irte. Casco estúpido. Está arruinando mi cita. Debo ser bonita para Jamal. ¿Papá no me ve? ¿Debo quitarme el casco? Nadie se hará cuenta. Hola Sara, ¿qué pasa? Estoy bien, ¿y tú, Samuel? Sí. ¿Dónde están Lisa y Jamal? Estoy seguro de que estarán ahí. Hoy por fin es mi cita con Lisa. Se olvidará de Marcus. Y amate solo a mí. Sí, parezco una estrella. Lisa tiene que enamorarse de mí. No tiene otra opción. Estaré pronto en el cine. Espero que nadie me vea pedaleando sin casco. ¿Cuándo empieza la película? En unos minutos. ¿Dónde se alojan? Hola chicos. Hola, Jamal. ¿Va todo bien? ¿Dónde está Lisa? Estoy seguro de que estará ahí. Oh no, llego tarde. La película está a punto de empezar. Tengo que darme prisa. Oh, tío. Hay muchos coches aquí. Espero que no me pase nada. Qué gracioso. Lisa nunca llega tarde. ¿Puede que haya perdido el autobús? No, viene en bicicleta. Puede que le haya pasado algo. Samuel, relájate. ¿La llamaré? Mi teléfono móvil está sonando. Sí, hola, soy Lisa. Lisa, soy yo. ¿Dónde te hospedas? Estamos todos en el cine. Ya casi estoy allí. Creo que ya puedo verte. Muy bien, nos vemos pronto. Necesito tomar un atajo. Martín, ¿dónde están los niños? Fueron al cine. ¿Los recogerás entonces? No, querían ir en bicicleta. ¿Qué ha dicho? Está justo ahí. Ya no se está viendo. Pues no la veo. He perdido el rumbo. Nunca había visto este árbol. ¿Cómo voy a ir al cine ahora? Tranquilízate, Lisa. Solo tienes que seguir adelante. No me gusta que Lisa vaya en bicicleta. ¿Por qué no? ¿Y si le pasa algo? Lleva puesto un casco. No es tan peligroso, Marie. La película empieza en dos minutos. Lisa aún no está aquí. Algo va mal. Ya no tengo control sobre la moto. El freno no funciona. Ah. Ay, me duele la cabeza. Llamaré a mi padre. Quizás Lisa regresó de nuevo. Sí, buena idea. Hola Samuel, ¿qué pasa? Lisa sigue contigo. No, pensaba que estaba contigo. Así que no está aquí. Pero se fue hace 20 minutos. Eso es extraño. Entonces ya debería estar aquí. ¿Estás seguro de que no está en el cine? Sí, estamos justo en la entrada. Está bien, voy a ver afuera. ¿Qué pasa? Lisa no ha llegado. ¿Y ahora? Ven conmigo, Marie. ¿Hay alguien aquí? Necesito ayuda. Me siento mareado. Ella tampoco está en casa. Espero que esté bien. Tenemos que buscarla. Hay un atajo. Sí, por el bosque, ¿verdad? Entonces buscaremos a Lisa allí. Se olvidó la mochila. Quizá haya algo en él. Eche un vistazo. Ese es su casco. Le dije que se lo pusiera. ¿Así que se fue sin casco? Sí, probablemente lo hizo. Hola. ¿Me oye alguien? Pronto serás mía, Lisa. ¿Quién eres? Soy la muerte. Eres aún más feo de lo que pensaba. Ey, retira eso. ¿Puedes llamar a un médico por mí? No, absolutamente no. Odio a los médicos. ¿Dónde está este atajo? Hay un carril bici más adelante. Lisa tuvo que aceptarlo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Debemos encontrarla. Pero si no está aquí. Y tampoco en el cine. ¿Dónde está? Entonces, tenemos que averiguarlo. Vamos en coche. Nos vemos pronto, Lisa. Ayúdeme, por favor. ¿Escuchaste eso también? No me siento bien. Sí, sonaba como la voz de Lisa. Viene de allí. Aguanta, Lisa. Ya vamos. Lisa, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me resbalé en el plátano. Me duele la cabeza. Ayúdeme, por favor. Tenemos que llamar a un médico ahora mismo. Hospital de Múnich. Hola. Hola, soy Jamal. Mi novia Lisa necesita ayuda. ¿Qué pasó? Se resbaló sobre una cáscara de plátano. ¿Oh, no? ¿Y qué tiene? Le duele la cabeza. Te enviaré a alguien de inmediato. Aguanta. Sí, ¿Samuel? Hemos encontrado a Lisa. Tuvo un accidente. Oh, Dios mío. Hemos llamado a un médico. ¿Vendrá aquí? Vale, nos vemos en el hospital. Muy bien, nos vemos pronto. ¿Acabas de decir hospital? Sí, llevará a Annalisa allí. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente con su bicicleta. ¿Una niña necesita nuestra ayuda? ¿Qué pasó? Tuvo un accidente. Con un plátano. ¿Dónde está? Está en el bosque. Vale, subamos al helicóptero. Hay algo que podamos hacer por ti, Lisa. No tardará mucho, Lisa. Entonces eres mía. ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? Eso de ahí arriba. ¿No es eso? No, no hay nada. Lisa estará en el hospital en cualquier momento. Debemos apurarnos. El bosque está ahí abajo. Ahí es donde debe estar. Vale, vamos a aterrizar. Solo tú puedes verme. Nadie puede ayudarte. ¿Qué es eso? Oh, no, son médicos. Mi archienemigo. ¿Qué pasó exactamente? Se cayó de la bicicleta. Creo que se golpeó la cabeza. Pero no estoy seguro. Quizá tenga una conmoción cerebral. Lisa, ¿cuánto es 5 veces 5? 55. Definitivamente tiene una conmoción cerebral. A Lisa siempre se le dieron mal las matemáticas. Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo. ¿Cómo te sientes? Estoy a punto de dormirme. No, no puedes dormirte. Debes permanecer despierto. ¿Lo has entendido? Pero estoy tan cansada. Ey, no tan rápido. Aún no he almorzado. Hans, debemos darnos prisa. Vale, vuelo lo más rápido que puedo. No. Detente. No puedo tener un día libre solo una vez. ¿Qué estamos haciendo ahora? Voy a buscar un taxi. También vamos al hospital. Lisa debe estar aquí en alguna parte. Es mejor que preguntemos a las enfermeras. ¿Qué le pasó a ella? Tuvo un accidente. Creemos que tiene la cabeza herida. Llévala allí. Voy a echarle un vistazo. Hola. Tenemos que ver a nuestra hija. Tuvo un accidente de bicicleta. ¿Sois de la familia Peters? Sí, exactamente. ¿Dónde está Lisa? El médico la está examinando ahora. Puedes sentarte en la sala de espera. Odio este lugar. Aquí se está salvando a mucha gente. Estamos aquí. Son 8,5 euros. Por favor. Ahí lo tienes. En serio. Sin propina. Lo siento. Solo tengo eso. Toma el autobús la próxima vez. Entremos. Lisa nos necesita ahora. Oh, ¿no? Eso no tiene buena pinta. Oh, sí. Es como música para mis oídos. ¿Por qué no llevaba puesto un casco? Porque los cascos son para los perdedores. También destruyen el cabello. ¿Cómo se supone que voy a explicar esto a sus padres? ¿Cómo se supone que no? Sigue mejorando. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Todo es culpa mía. No te culpes, Mari. No es culpa de nadie. Fue solo mala suerte. Sois los padres de Lisa Sí, lo estamos ¿Cómo le va a ella? Me encanta cuando la gente no usa cascos Podría mirarlo todo el día Es mejor que ver la NFL ¿Por qué no me dejas en paz? Lisa, relájate La mejor parte está por llegar Hola, queremos ver a nuestra amiga Lisa ¿Es el del accidente de bicicleta? ¿Y el plátano? Sí, es ella Está en el tercer piso Sus padres también están allí Lisa tiene una lesión grave en la cabeza Vale, ¿y ahora? Vamos a probar la cirugía Pero seré sincera contigo Las probabilidades no son buenas Por favor, haga todo lo que pueda, doctor ¿Lo haremos? ¿Dónde está Lisa? La van a operar ahora Oye, tienen los mejores dispositivos Eso es injusto Bisturí, por favor ¿Qué aspecto tiene, doctor? Tiene mala pinta La lesión es demasiado profunda Oh, sí, bebé Espero que lo consiga Lo logrará Es Lisa Nunca sea por vencida La estamos perdiendo Bueno, por fin Ya está tardando demasiado Rápido, coge el desfibrilador No, el desfibrilador no Es lo que más odio Mi teléfono móvil está sonando Hola de la muerte ¿Dónde estás todo el tiempo? Estoy en el hospital ahora mismo ¿Por qué? Hubo un grave accidente en las 5 Hay 20 personas heridas ¿Te necesitamos? Estoy trabajando en una chica ahora mismo Hace años que está en mi lista Está bien, pero date prisa No tardará mucho más Lo prometo Ya está en la mesa de operaciones ¿Tienen un desfibrilador? Eh, no, no lo hacen La recogeré primero y luego acudiremos a ti Vale, nos vemos pronto No funciona Su corazón ya no late Sí Por fin eres mía Se acabó Ya no podemos salvarla ¿Qué aspecto tiene, doctor? Lisa puede volver a casa Lo siento mucho Pero ya era demasiado tarde Ya no podíamos salvar a Lisa ¿Dónde estoy? Estás muerto ¿Qué es lo que estoy muerto? ¿Sabes cuánto tiempo he estado esperando este momento? Es como Navidad y un cumpleaños juntos Eres extraño, adiós Ey, quédate aquí Será agotador No lo dices en serio, ¿verdad? Lisa no está Sí, está muerta Oye, quiero que pares ¿Por qué? Quiero irme a casa Aún no lo has entendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que no entiendo? Estás muerto No hay vuelta a casa Estás diciendo tonterías Y apestas Porque es tan rápida Vamos, niños Vamos a casa Lisa no hubiera querido nada de esto ¿Puedo hacer algo más por ti? No, gracias, doctor ¿Puedes esperar un minuto, por favor? No, tengo prisa ¿Por qué? Estás muerto para siempre No estoy muerto Todo es un malentendido No, no me lo creo Déjame en paz, idiota Otra vez no Sí, Jenny, ¿qué hay ahí? ¿Dónde diablos estás? Esta chica es demasiado rápida Olvídate de la chica Vaya inmediatamente al lugar del accidente Hay mucha más gente ahí Vale, ya voy Pero luego voy a buscar a la chica Haz lo que quieras Vale, nos vemos pronto Por fin estoy en casa Y el tipo raro también se ha ido Voy a mi habitación primero ¿Por qué ocurrió eso? Eras tan joven, Lisa Tenías toda la vida por delante ¿Por qué lloras, mamá? Todo es culpa mía Debería haberte llevado al cine ¿Vamos al cine? Genial ¿Qué película estamos viendo? Pero ya es demasiado tarde ¿Por qué? ¿Ya ha empezado la película? Estás muerto ahora ¿Estoy muerto? Dios mío, ¿qué aspecto tengo? ¿Alguien me ha teñido el pelo? ¿O morí de verdad? Jenny, estoy aquí ahora ¿Qué debo hacer? Empaqueta a la gente y ven aquí Lo mismo de siempre ¿Hoy es tu primer día o qué? No, pero hoy ha sido muy agotador ¿Ya has agotado tus días de vacaciones? Sí, lo sé Fueron un par de días encantadores ¿Vas a venir aquí ahora? Sí, te traeré a la gente Pero luego voy a buscar a la chica Mamá, ¿me oyes? Soy yo, Lisa No es justo ¿Por qué tú, Lisa? Definitivamente era el tipo de antes Hablaré con él ¿Cuánto tiempo vamos a seguir volando? Estaremos ahí mismo Es realmente agotador Tenías que comer en MC Germans Esa fue mi última comida Desde cuando se quejan tanto Todo solía ser mejor Hola ¿Estás ahí? Ahí estás Perfecto Ya no tengo que buscarte Vas a deshacer eso ahora mismo ¿Qué quieres decir? ¿Quiero volver a vivir? Puedes esperar mucho tiempo para eso Porque no va a funcionar Todo es culpa tuya ¿Qué quieres decir? Bien 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 Gracias.